¿Qué quiere hablar usted, señor? No les interesa lo de Pelé. Bueno, para empezar, Sandro se va de vacaciones un mes, todo enero. En febrero está volviendo al periodismo deportivo, así que yo no sé qué tanto... No se va a ir, pues ¿de qué va a vivir Centurión? Sus empresas no tienen empresas, eso es mentira. Tenía su lavandería, no es de él, pero es su hermano. Para empezar, no tiene otras empresas, entonces, ¿de qué va a vivir el señor? Yo digo las cosas claras y concretas. Lo único, los ingresos que él tenía, habla el 66, la polémica entre bolas y ves cable. Sus ingresos es en tu lugar. No es la lavandería del señor, es de su hermano. Así que las cosas como son. Entonces, ¿de qué va a vivir? Es como que yo me vaya y me voy a ir, a lo menos que me consiga otro trabajo en otra cosa. O sea, el periodismo no se va a vivir, pues, señores. Allá hay gente que se come el cuento, ya sé que esto es un show, se comen el cuento de que se va. ¿Qué están para tener, hermano? Ese es de su vecino, que vive en Sandia, de Fotoclau, que ahí tiene canjes y por eso se da el periodismo. Pero bueno, yo digo las cosas como son. El que se quiere comer el Juan y que se come el Juan. Bienvenido, señor Manco.